¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bien hallados ya a este último programa del año 2021 en Alicante Actualidad, aquí en 12 Televisión. Han sido muchos los momentos que hemos pasado juntos a través de esta pequeña pantalla y me consta que han sido algunos momentos complicados, en donde el equipo de 12TV hemos hecho un esfuerzo, ha habido aquí unos técnicos que han desarrollado la imaginación, también a través de las nuevas tecnologías, para que este programa no se interrumpiese durante todo este año 2021, tampoco durante el pasado 2020 y hemos podido seguir haciendo el programa uno tras otro, todo eso por ustedes, todo eso por aquellos que cada semana son fieles a esta cita y que muchas veces, y a mí me congratula decirlo, me paran por la calle, a mí o a alguno de los compañeros de nuestro equipo para decirnos que sigamos ahí al pie del cañón porque nos ven todas las semanas y eso es lo que nos da fuerza para tomar decisiones y para, en vez de interrumpir o dejar en manos de otros lo que se vaya a hacer en este programa o en esta casa, tomar decisiones desde la dirección de este programa, desde la dirección de esta televisión y justamente desde quienes estamos al frente de este proyecto. proyecto, tomar decisiones y digo esto y lo traslado también al mundo de la política porque ya nos gustaría que quienes nos están dirigiendo tomen decisiones, en vez de unos irse de vacaciones y otros dejarlo en manos de a quien le pueda interesar. En fin, de eso vamos a hablar hoy. Esta metáfora es para introducir algunos de los temas porque, como saben, hablaremos de pandemia, pero también hablaremos de economía, de empresa, de empleo y de muchos temas que van a surgir en esta mesa. Bienvenidos, este es Alicante Actualidad. Y para empezar el programa hemos invitado a esta mesa a Sebastián Cañadas, alcalde de Muchamel, diputado provincial de Fomento de la Provincia de Alicante, la Diputación Provincial de Alicante. Sebastián Cañadas, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por aguantar con la mascarilla. Ya se pudiste desprender de la mascarilla. Tenemos esta distancia de seguridad. Y hemos pasado las pruebas desde la entrada hasta aquí, con la toma de temperatura y con todo ese protocolo que llevamos adelante. Bueno, antes de nada quería hablar de esas dos parcelas, tanto de la Diputación de Alicante como del pueblo de Muchamel. Pero voy a empezar por Muchamel. Alcalde, ¿en qué situación se encuentran? Sé que ahora mismo los alcaldes andan muy preocupados con esta situación pandémica. ¿En qué situación se encuentran? Esta mañana creo que han tenido alguna reunión. Cuénteme, pónganos al corriente. Pues nos encontramos, como estamos casi todos los municipios de la provincia. Vamos, nosotros por la aplicación que tenemos en el móvil, que casi es obligado que la tengamos para ir controlando, aunque con cierto retraso, los datos que llegan desde la Consejería de Sanidad, porque ahora mismo el último dato que tenemos, que este es de las veces que está más actualizado, es del 26 de diciembre. Y estamos, pues como a nivel de los 790, 800 casos por cada 100.000 habitantes, como el resto de... Porque, en fin, nos comparamos. Como puede ser que permite acceder a otros municipios, pues vamos comparando y estamos en la media. Hay pueblos que están peor y otros que están mejor, pero bueno, estamos como... pero estamos bien. Yo tampoco en el pueblo veo esa psicosis de que está todo el mundo contagiado por la calle y todo eso. Tenemos nuestras propias brotes, porque ha habido comidas, es evidente que tiene que haber brotes, pero bueno, tampoco es una situación muy caótica. Oiga, a mí me llama la atención, ahora que he dicho esto de los datos del domingo, porque yo también los suelo ir mirando y digo, en fin, que un ciudadano de a pie, que tampoco sería muy... tampoco es muy normal, esa información le llegue a tres días pasados, pues bueno, pero a una institución, a un ayuntamiento, que le lleguen los datos tan importantes, después de dos años de pandemia, unos datos tan significativos como para poder tomar decisiones en un municipio que le lleguen a tres días vista, eso es poco efectivo, ¿no? Pues ya digo que gracias, porque ahora llevamos a estos tres o cuatro días de retraso, pero lo normal es que llegaran con 12-14 días. Siempre hablaba de los 14 días anteriores y llegaban una semana encima después, es decir, que no estaban muy actualizados. Pero bueno, sí que tenemos, más allá de los correos que nos envía la consejería directamente a los alcaldes, porque a mí me lo envían habitualmente, un extracto de cómo ha funcionado en ese tiempo la pandemia, pero que esos sí que llegan muy espaciados, no llegan tan rápidamente. Oiga, yo siempre soy de los que dicen que a los alcaldes habría que hacerles un monumento, de manera habitual, de normal, pero en esta pandemia más todavía, porque están ustedes en primera línea, nunca mejor dicho, porque los comandantes y los generales se retiran, lo dejan todo en manos de los, permítame, de los alcaldes, no sé si cabos rasos o sargentos. Casi soldados, nosotros somos casi soldados. Han tenido que capear mucho el temporal. ¿Cómo ha sido el Muchamel durante este 2021? ¿Qué decisiones importantes han tenido que tomar y cómo ha cambiado la vida de los muchameleros? Pues estamos en unas fechas que hay que tomar decisiones, ¿no? Porque estamos en vísperas, más allá de que hayamos pasado Navidad, Nochebuena y Navidad, estamos en vísperas de las celebraciones de las cabalgatas de Reyes, de nuestro cartero real, que nosotros encima no tenemos una, tenemos dos. Hemos podido realizar la casita de Papá Noel, se ha podido realizar... Hoy mismo tenemos también otra representación en la Casa de Chocolate, en la Casa de Cultura, pero con todas las medidas reglamentarias y todas las recomendaciones, atendiendo a todas las recomendaciones que nos hacen en cuanto a seguridad sanitaria, y estamos realizándolo. Pero tenemos nuestra cabalgata de Reyes Magos, como digo, que es recién calificada con la calificación de interés turístico provincial, y que parece ser que la vamos a hacer, si no cambia de aquí a allá, porque la cabalgata es el día 5, todavía estamos en fechas, pero la idea es realizarla con ciertas modificaciones a la hora de hacerla, es decir, que la cabalgata no vaya tan lenta como va normalmente, es primordial, porque la gente, previniendo de que se puedan acercar a las carrozas, no repartiendo ningún caramelo ni nada, ni tirándoles caramelos para que haya demasiada aglomeración, ni repartiendo juguetes, ni que se le haga la tradicional bienvenida dentro de él, en la puerta del ayuntamiento, para no evitar aglomeraciones, más aglomeraciones, es decir, que la cabalgata lo que pretendemos es que circule rápidamente, pase por su recorrido habitual, alargándolo un pelín, su recorrido habitual, pero con cierta dosis de rapidez para que los niños puedan ver a los reyes, pero que no puedan... Evitar esos momentos en los que hay aglomeraciones. Los pages recogerán las cartas, no se acercarán al público, el público no se acercará... El otro día hicieron un acto muy bonito en el teatro, en el auditorio, donde hablaron de esa cabalgata para celebrar precisamente la denominación de Interés Turístico Provincial, se reconoció a aquellos que empezaron la cabalgata, ¿verdad? A los que empezaron en aquellos años, hace 60... Creo que teníamos imágenes por ahí, le voy a pedir al realizador que nos vaya poniendo algo. Hace más de 60 años de que se inició y con los elementos que tenía, porque hay que reconocer que nuestra cabalgata se ha reconocido en Interés Turístico Provincial por su espectacular, que sí que la tiene, pero por su artesanía, es decir, porque se hace de forma artesana, lo hace la comisión de fiestas, son voluntarios que hacen las carrozas a mano, más allá de que alguna vez se alquila alguna carroza especial, pero se hacen las carrozas a mano y colaboran los grupos de danza, colaboran los valés del pueblo, que ese año van a colaborar un poco menos porque no pretendemos que haya mucho valé o que el valé vaya haciendo bailes porque pararía mucho la cabalgata con lo que se glomera, van a hacerlo de otra forma y a toda esa gente se le reconoció su trabajo durante todos estos tiempos. Ahora seguimos hablando de la cabalgata, alcalde, pero fíjense, por lo que yo decía antes, que los coroneles y los jefes supremos se retiran un poco, mire lo que dijo el otro día Chimo Puig con respecto a esto, a qué va a pasar, yo abría este programa hablando de que hay que tomar decisiones, especialmente en los momentos difíciles, porque lo fácil es suspender al alcalde, eso es lo fácil, no se hace nada y ya está, pero uno que está al frente de un ayuntamiento se debe a sus vecinos también y a la ilusión que despiertan estas cosas, pues mire lo que dijo Chimo Puig. Cada municipio y cada localidad tiene también sus propias características, no es la misma la incidencia en sitios muy pequeños que en sitios más grandes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que haya las menores aglomeraciones posibles, el objetivo es que en cualquier caso siempre se lleve la mascarilla y que en espacios cerrados se ventile, no es lo mismo espacios abiertos que espacios cerrados, por tanto unas cabalgatas bien organizadas en las que se pueda mantener el control de la situación pueden ser autorizadas, en cualquier caso yo creo que todos también tenemos que aplicar el sentido común, hay muchísimas cosas que no pueden desde la Generalitat, desde la Consejería de Sanidad, poner al milímetro, hay decisiones que se tienen que tomar en ese marco general y en ese marco general creo que se está actuando con mucha prudencia. Esto no es una manera de decir que cada uno se las apañe como pueda. Esto, si le añadimos la portada del diario Información de ayer, que ya lo pone bien claro, apelando a la autonomía local, para esto se apelan a la autonomía local y no para otras cosas que sería lo importante, pero bueno, cuando está claro que los ayuntamientos no tenemos, en materia de sanidad tenemos competencias nulas, casi, es decir, que tenemos que hacer, no tenemos expertos... ¿Y legislativas? Ninguna, por tanto no pueden confinar, no pueden, es decir, que... Se ha demostrado que las medidas coercitivas, es decir, las multas y todo esto que se pusieron cuando la pandemia no se van a poder ni cobrar, es decir, que... Entonces las responsabilidades de quienes no las pueden pasar en este caso a los ayuntamientos, que no se preocupen, que lo vamos a hacer, vamos a intentar que la cabalgata se haga dentro de la mayor normalidad posible y haciéndole caso a sus recomendaciones, pero no solo son recomendaciones los que tienen que elegir en ese sentido y no hacer lo que estamos haciendo, porque cada ayuntamiento va a hacer lo que crea conveniente. El otro día lo dijo... De hecho, unos la suspenderán, la gente de ese pueblo que hace... Si quiere ver la cabalgata a sus hijos tendrá que ir a otros pueblos... El campello la han suspendido y los campelleros, no me cabe ninguna duda, que muchos de ellos van a ir a Muchamel a verla. Pues seguramente, como viene siendo habitual que viene mucha gente de fuera, pues esta vez incluso más, ¿no? Pero claro, si hacemos eso, pues estamos haciendo que se aglomere la gente en otros sitios. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Pocos de concentración en otras partes. Limitamos la entrada de los campelleros, sanjuaneros, alicantinos a Muchamel para que no vengan a ver la cabalgata. El otro día decía el alcalde de Alicante una frase muy llamativa, también le decía a Chimo Puig, recomendaciones da mi madre, decía. Los políticos estamos aquí para tomar decisiones. Decisiones, sí. Y nosotros tenemos que tomarlas y las hemos tomado y las vamos a seguir tomando, atendiendo a la situación actual y que estamos también viendo que, no sé, están tomándose o van las decisiones en el camino de que incluso los periodos de cuarentena reducirlos. Es decir, ahora ya el protocolo dice que si eres contacto estrecho ya no tienes que confinarte, puedes hacer vida normal, no vida social, pero vida normal, sí. Es decir, atendiendo a todo eso, pues vamos a intentar hacer que la cabalgata se pueda realizar. Pero nosotros tenemos antes todavía el cartero real, que es el día 3 de enero, que es una cosa así muy similar a la cabalgata, que se va a hacer también con todas esas medidas y intentando recomendarle a la gente que habrá megafonía, que les recomendará que no se amontonen, que se esparzan, que el recorrido se va a hacer más largo para que se puedan espaciar, pero es complicado, es complicado. Y qué bonita es la cabalgata de Muchamel, a mí me consta que tuve el honor de estar allí retransmitiéndola hace un par de años, la última que se hizo Muchamel. Sí, 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 además retransmitiéndola en directo. Te lo pasamos fenomenal, que aprendí un montón con toda esta gente que hace la cabalgata, alcalde, que tiene usted allí también un grupo de gente muy valiosa al frente de la cabalgata, que el otro día hicieron un acto, estamos viendo por ahí algunas imágenes, un acto precioso en esa gala homenaje de la cabalgata de los Reyes Magos de Muchamel. En fin, pues sabemos que va a ir todo bien porque confiamos en los alcaldes, en usted que está al frente del Ayuntamiento de Muchamel, pero a todos, en todos los alcaldes, en los 141 de la provincia de Alicante y por extensión en todos los de la Comunidad Valenciana, a pesar de que Chimo Puig les haya pasado la patata caliente. Vamos a hablar de otra parcela que lleva usted también entre manos, que es el fomento... Fomento no. Bueno, en el departamento se llama Desarrollo Económico y Sectores Productivos. Vale, pero se llamaba fomento antes. Sí, antiguamente se llamaba fomento, pero yo lo cambié porque fomento induce a otras cosas. El fomento se confunde con carreteras también. El fomento de la economía. De la economía, entonces. El desarrollo económico. Y como muestra un botón, hace unas cuantas semanas empezaba la campaña de la alcachofa de esta manera y con este tipo de reivindicaciones. La alcachofa es probablemente una de las señas de identidad más importantes que tenemos en la Vega Baja y en la provincia de Alicante. Es clave para nuestra agricultura, es parte para nuestro futuro. Si alguien pensaba que hoy se me iba a olvidar a mí el tajo segura, se equivoca. Hoy está la ministra en Alicante y hemos vuelto a perder otra magnífica ocasión para recibir un compromiso serio, creíble y de futuro. Consumiendo productos nuestros, aumentamos las posibilidades de empleo, aumentamos las posibilidades de futuro, pero necesitamos asegurarnos ese futuro. Y eso solo se hace con el agua. Yo estoy algo más que decepcionado con la visita a Alicante, que empieza a parecer casi una burla más que otra cosa, precisamente de la persona, en nombre del gobierno de España, que está dando cuchillazo tras cuchillazo al trasvase de tajo segura. Como muestra un botón, decía, pero además de la alcachofa, tenemos las brevas, la granada mollar, la uva del vinalopo, el dátil de leche, en estos momentos hay un montón de productos que nosotros hemos denominado... Sí, el níspero de Cayosa, las cerezas de montaña, las bebidas espirituosas, la denominación de origen vino de Alicante, en fin, tenemos el turrón, el mármol... Muchos de ellos se concentran ahora mismo en estas fechas de Navidades. Bueno, la Navidad es valenciana y alicantina, está claro, porque aquí tenemos la denominación de origen vino de Alicante, luego tenemos el turrón de Gijona y Alicante también, la uva del vinalopo, que coincide en estas fechas, y la alcachofa que ha empezado la temporada, que empieza también ahora a final de año. No pierde ocasión el presidente Mazón de reivindicar el trasvase tajo segura. Ahora la diputación va a interponer un recurso contra ese plan hídrico, porque se están empeñando en dejar sin agua a los agricultores de la provincia. No solo el trasvase tajo segura, que es muy importante para... El plan hidratógico. Pero está el trasvase del Jucar Binalopo y también se han hecho alegaciones. Precisamente ayer mismo tuvimos la comisión del agua, la comisión que se creó en la Diputación de Alicante, y ahí se pusieron de manifiestos el montón de alegaciones que se van a hacer a cada uno de esos trasvases, de esos planes de cuenca de cada sitio y reivindicándolo. Tajo Segura es fundamental para esta zona de... Una zona importantísima de la provincia de Alicante, que es la Vega Baja, pero es fundamental para también el sur de esta zona, no solo para la Vega Baja, sino para Murcia, para la parte de Almería. Entonces es muy importante y no se puede permitir lo que se está pasando con este trasvase. Eso se puede decir con la boca pequeña, hay que hacer actos y decirlo todos los días, cada vez que sale... Y en eso el presidente Carlos Mazón creo que lleva la bandera y lo está haciendo. Cada vez que tiene ocasión. Se reunió con Chimo Puig el otro día y también ahí llevaba, también ahí, aparte del trasvase. Está con nosotros en la mesa, lo habrán visto en algún plano general, Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. ¿Qué tal, Juan? Gracias por estar aquí aguantando y bienvenido a Alicante Actualidad. También lo vamos a incorporar en esta tertulia, donde ya empezamos a hablar de economía, empezamos a hablar de empresa y de empleo y de impuestos. Porque fíjese, el presidente Carlos Mazón, que se reunió con el presidente Puig esta semana, además del trasvase, además de otros asuntos, le pidió, otra vez volvió a reivindicar, una bajada de impuestos que pueda compensar esa enorme subida que están teniendo los consumibles, a las familias y a las empresas. Vamos a escucharlo y entramos en materia con este asunto. Con una segunda subida de la cuota de los autónomos y con la negativa permanente del tripartito de la Generalitat Valenciana a bajar los impuestos, incluso a la renta y a los salarios más bajos, pues es una pena y es lamentable que no hayan podido tener estas violencias porque se ha perdido una gran ocasión desde el punto de vista de los impuestos. Ya saben ustedes que nosotros, tal y como está el peso de la fiscalía en la comunidad valenciana, en España en general, pero en la comunidad valenciana en particular, no solamente firmamos de urgente y de necesario una bajada de impuestos, una rebaja fiscal, sino que lo consideramos una obligación moral el bajarle los impuestos a los ciudadanos, especialmente a las rentas, especialmente a los salarios más bajos, los que menos oportunidades tienen. Para nosotros es una obligación moral. Juan Ríos, algunos se empeñan en vez de bajarlos en subirlos, fíjese lo que ha pasado ahora con la tasa turística. ¿Estamos en un momento en el que hay que tomar ese tipo de medidas? Yo creo que sí, yo creo que todo lo que sea bajar impuestos dinamiza la economía. Estamos en un momento complicado, con una subida eléctrica en torno al 70%, de carburantes en torno al 30%, y esto es algo que la economía, la empresa, no lo puede aguantar. Por lo tanto, hay que buscar medidas alternativas, lo cual, una bajada de impuestos, está demostrado que dinamiza la economía, y por lo tanto, es una buena medida que se debe replantear, debebo reivindicar, y yo creo que es una medida que deben de adoptar, porque estamos pasando una situación francamente complicada. Yo le voy a preguntar, aunque sea redundante, ¿por qué una bajada de impuestos dinamiza la economía? Bueno, pues una bajada de impuestos, lógicamente, crea mayor disponibilidad de liquidez en la empresa, por lo tanto, la empresa puede ser más ágil, más competitiva, redunda también en la bajada de los precios de los productos que la empresa pone a disposición del mercado, y por lo tanto, yo creo que es una medida que es como si incrementáramos los salarios, pero en vez de incrementar los salarios, lo que hacemos es mantenerlos y bajar los impuestos. Por tanto, al final, todo se retroalimenta, es decir, que se hace más competitiva la empresa, se vende más, y funciona más por ahí. Vamos a hablar de este asunto, porque también Sebastián Cañadas, que está en contacto directo con los empresarios, imagino que este asunto lo han tratado. El presidente Mazón lleva también, prácticamente desde que tomó el cargo, reivindicando esta bajada de impuestos, esa revolución fiscal que llama. ¿Cómo de importantes para los sectores productivos de la provincia? Es evidente que tiene una importancia capital, porque las materias primas, los costes que tiene una empresa, son los costes que tiene, de salarios, de energía, de todo, pero si hay algo que podemos hacer los políticos es bajar lo que nos compete a nosotros, es tomar medidas en lo que nos compete. Él, como presidente de la Diputación, desde que entró, lo que hizo fue bajar el impuesto que nos corresponde, el IRPF, en el tramo de la Diputación, y lo ha bajado dos años consecutivos, y este año también, el próximo año, lo volverá a bajar. Lo que les pide al Gobierno de la Generalitat es que haga lo mismo, cada vez que se reúnen, tanto tras base como bajada de impuestos para los empresarios, pero para los empresarios, y bajar los impuestos al ciudadano también, que el ciudadano también es parte importante. El dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano, porque es el que sabe dónde se lo tiene que gastar y cuándo se lo tiene que gastar, que eso es importante también. Para los empresarios es fundamental y para los ciudadanos también. A todo eso, mientras se hacen esas reivindicaciones, se han ido subiendo los consumibles, ¿no? La luz, ¿eh? Es que lo de la luz ya clama al cielo. Clama al cielo. Clama al cielo. Las gasolinas. Las gasolinas. Bueno, está subiendo todo. El butano, un poco de todo. Es tremendo. Las cosas básicas, ¿no? Las gas y más. Un pequeño paréntesis, porque antes quería conocer con Juan Riera, y ya entraremos a poner encima de la mesa temas para hablarlos entre todos, pero ya aprovechando que viene el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, quería hacer un pequeño balance también del trabajo que hacen en la Cámara de Comercio, don Juan, y por eso le quiero preguntar, en primer lugar, ¿cómo está el músculo empresarial de la provincia de Alicante? ¿Cómo va aguantando esta pandemia y cuáles son las claves para que pueda resistir y salir bien parado de esta situación? Bien, bueno, aquí hay varios factores. O sea, tenemos que distinguir los diferentes sectores productivos que tenemos en nuestra provincia. El turismo, lógicamente, se ha visto tremendamente afectado. O sea, eso, sin paliativos, el cierre de fronteras, el miedo de alguna forma a los contagios, pues eso hace que la afluencia a los hoteles sea muchísimo menor. Yo el otro día lo comentaba con un hotelero importante de Benidorm, decía, oye, si hace dos años nos hubieran dicho lo que iba a suceder, que hubierais pensado, pues imposible que no lo hubiéramos podido resistir. Milagrosamente están ahí ciertas ayudas complejas y complicadas para acceder a ellas. Ya hablaremos luego de lo de la ventanilla y de los trámites administrativos, que es un caos, que es un caos realmente. Pero bien, o sea, yo creo que el sector turístico, como he dicho, está muy afectado por todo esto. Luego, el sector industrial, pues digamos que las exportaciones se han venido comportando de una forma buena. O sea, de una forma buena. Con respecto al 2019, hemos crecido incluso en los primeros meses, lo cual es un buen dato. O sea, que el consumo interno es una cuestión y las exportaciones, como he dicho, la internacionalización es otra. ¿Tenemos vocación exportadora en la provincia? ¿Perdón? ¿Tenemos vocación exportadora? Sí, sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda es una provincia, vamos, que tradicionalmente cogía el maletín, se iba afuera y ofrecía sus productos en cualquier sitio del mundo. Yo he encontrado hace 30 años gente en Miami, gente en Sudamérica, gente en tal, al de Alicante, con lo cual ya veías esa vocación que teníamos. Y luego tenemos el sector, lo que es la agricultura, que está funcionando excepcionalmente bien. De hecho, las exportaciones al Reino Unido se han incrementado un 54%, lo cual es un dato espectacular. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar los diferentes sectores. Calzado lo está pasando mal, el mármol lo está pasando mal, digo, de los sectores tradicionales nuestros. Pero bueno, en su conjunto yo creo que estamos salvando la situación, vamos, con, si no con matrícula, con sobresaliente. Don Juan, ¿es momento de reflexionar sobre la relocalización de empresas que se deslocalizaron hace unos años? Y hablo de sectores como el calzado, el textil y algunos otros. Bueno, de hecho ya se han localizado algunas de ellas. Yo creo que lo que en un momento dado era una oportunidad, ahora con el coste del transporte marítimo, con el aumento del coste de los contenedores, en fin, con las dificultades que representa ya, bueno, el sueño del oeste americano de ir, ¿quién dice el oeste americano? Bueno, me refiero a Asia, a China, a fabricar allí, yo creo que, vamos, ya no es tan interesante como era. Las dificultades que representa luego las importaciones de aquellos lugares hacia nosotros son importantes, con lo cual yo creo que sí, yo creo que la relocalización de las empresas es un hecho. Haría falta que los gobiernos, las instituciones, se lo crean un poco más eso, ¿no? Porque intuyo que hará falta un plan de ayuda a la relocalización, ¿no? Siempre estamos aquí, pues también con unas reglas del juego probablemente distintas a las de aquellos países y habría que... Vamos a ver, yo distinguiría dos cuestiones. O sea, la expansión de la empresa, la internacionalización de la empresa, crear, digamos, delegaciones o fábricas dependientes de lo nuestro, Yo creo que eso es una cuestión que hay que fomentar, yo creo que hay que fomentar, y por otro lado, lo que sí que hay que evitar es que la empresa se deslocalice y se traslade en su conjunto a otros países. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que hay que fomentar, hay que fomentar las ayudas para que nuestras empresas, en un momento dado, puedan expandirse, y por otro lado, hay que también ayudar a que las empresas retornen a su origen, que es nuestra provincia. Me consta a mí mucho esto que ha dicho de los empresarios alicantinos en cualquier parte del mundo, porque yo vengo de una zona zapatera y marroquinera del de Petrer, donde familiares míos, amigos, es verdad que se han recorrido el mundo, a veces sin saber idiomas y sin tener más escuela que la propia calle con sus propias maletas, así que somos una provincia principalmente emprendedora. Y a todo esto, ¿qué puede hacer la Cámara de Comercio por los empresarios de la provincia? ¿Qué está haciendo? ¿De qué manera se está reinventando también la Cámara de Comercio? Bueno, hay una cuestión fundamental, que es la aplicación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la digitalización es fundamental. Pienso que una parte importante de esa internacionalización, ese marketing que es tan importante, tan necesario hoy en día, con la digitalización se puede alcanzar. Tenemos fórmulas como programas que existen para llegar a ello. Y, por otro lado, otra cuestión importante es también la ayuda a la internacionalización. O sea, nosotros tenemos, dentro del programa anual que hacemos las Cámaras de Comercio, nos hemos repartido, de alguna forma, el mercado internacional, global, y cada Cámara atiende unos países determinados. Nosotros nos hemos especializado en Magreb, nos hemos especializado en Australia, en Corea, en fin, tenemos ciertos mercados, que es la Cámara de Alicante la que los promueve. Cualquier empresario, por pequeño que sea, que se acerque a la Cámara de Comercio, ¿no, don Juan, que a partir de ahí va a poder encontrar las herramientas? Yo creo que la gente está sensibilizada en este aspecto. El hecho de que hayamos abierto delegaciones en Marina Alta, en Elche, en Torrevieja, yo creo que eso ayuda a parte de los viveros que tenemos en diversas localidades. Mucha miel tenemos, precisamente, unas naves nido. Yo creo que todo ello hace la permeabilidad de la Cámara a través de toda la provincia y cada vez estamos mucho más en contacto con empresarios de las diferentes comarcas, puesto que es la única forma de acercar la Cámara y que la conozcan de forma interna. Porque somos una provincia de pequeñas y medianas empresas y de microempresas, de emprendedores que a veces con muy poca infraestructura empiezan un negocio y hace falta obtener el engranaje de una buena Cámara de Comercio que ayude, que oriente y que sitúe en el mundo. Sí es verdad que el tamaño de las empresas en nuestra provincia es muy pequeño, mayoritariamente, pero está como muy repartido, ¿no? O sea, somos una provincia muy equilibrada. Si nos cogemos por comarcas, tenemos que cada comarca tiene su peculiaridad. Cada comarca vive de la industria, del turismo, de la agricultura, conjuntamente de todas ellas. Por lo tanto, yo creo que somos una provincia envidiable, porque a diferencia de otras, que hay hubs que están concentrados en un sitio determinado y el resto, digamos, no tiene tanta importancia, nosotros lo tenemos como muy repartido. Yo creo que eso que hace que nuestra economía sea más sólida. Yo digo que somos una mesa con diez patas, que si se rompen dos, tenemos ocho, si se rompen tres, tenemos siete. Pero tenemos muchas actividades en su conjunto, lo cual yo creo que nos da una potencia y un equilibrio muy, muy importante. Bueno, pues hemos conocido un poco más la Cámara de Comercio, hemos conocido también el desarrollo económico que se hace en la Diputación de Alicante. Ahora les voy a pedir opinión, a los dos un poco más de opinión y implicación, porque saben que el tema de la semana pasa por esa reforma de la reforma o adaptación de la reforma laboral que el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo. Vamos a escuchar a la ministra Yolanda Díaz y pasamos a analizar. Esta reforma pasa página a la precariedad en nuestro país. Me atrevo a decir, singularmente, que hay jóvenes y mujeres, los destaco, que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida. Y ahora les vamos a dar la oportunidad de romper con el paradigma o la trampa de la precariedad para que singularmente dejen de tener vidas precarias. ¿Qué análisis, un primer análisis, una primera impresión de esta adaptación de la reforma laboral? Pues yo, el primer análisis es fácil, ¿no? La reforma laboral que se hizo, que la hizo el Partido Popular en su momento, creo que fue fundamental para crear un montón de millones de puestos de trabajo. No me voy a decir ahora cuántos, porque creo que eran hasta casi 6 millones de puestos de trabajo. Y se ha demostrado que ha funcionado. Yo creo que cualquier modo, todo es mejorable, se podría hacer alguna mejora. Pero esas mejoras deberían de venir de la mano también, o por lo menos tenía que haber participado quizás el Partido Popular en intentar mejorar eso. Está claro que la reforma laboral que quieren, o que quieren los socios de gobierno del señor Sánchez, no es la que se va a aprobar. Entonces, algo de bueno tendrá también, no digo que sea mala del todo, algo de bueno tendrá. Pero está claro que el funcionamiento del mercado de trabajo hasta hace unos años fue fenomenal. Y ahora, a pesar de los datos, por mucho que se empeñen, no está siendo el mismo ritmo de crecimiento del empleo en España. Y la reforma laboral creo que no es buena para el empleo. Prometieron derogación de la reforma laboral, después han echado atrás. Sí, también prometieron la eliminación de la ley de estabilidad presupuestaria y todas esas cosas que prometieron. Cuando se dieron cuenta de que esta reforma laboral tenía herramientas, si es más lejos, los ERTE, que nos han sido tan útiles durante esta pandemia, la han disfrazado de otra cosa. Don Juan Riera, ¿qué análisis haría de esta situación, de la reforma o de estas palabras que dicen? Bueno, yo creo que, de todas formas, la reforma laboral es algo que está impuesto por Europa, sí o sí. Tenemos que llegar a algún acuerdo. El acuerdo al que se propone que se llegue afecta a las pensiones, afecta a las jubilaciones, afecta a la seguridad social, afecta a los ERTE, afecta a los contratos temporales, afecta a la subcontratación. En fin, afecta a todo. ¿De qué, cómo lo vemos? Bueno, pues lo vemos con preocupación, puesto que esto, al final, va a incidir en el coste laboral de la empresa, sin lugar a duda, y ese coste laboral de la propia empresa, pues se verá repercutido en el coste del producto que la empresa produzca. Con lo cual, bueno, pues, por un lado, tenemos que combatir, es cierto, tenemos que combatir el desempleo de la forma que sea. Bueno, el desempleo es una lacra que tenemos, que estamos, pues, a la cabeza de Europa. Estamos en unas cifras muy altas, eso digo, que estamos en unas cifras que encabezan de Europa. Por eso digo, y, claro, tenemos que buscar fórmulas para combatir esto. Fórmulas para combatir esto, pues, de alguna forma, la anterior reforma laboral que teníamos nosotros, era algo que facilitaba el empleo, aunque fuera temporal, aunque fuera subcontratado, esto nos van a poner, el cinturón nos lo van a apretar en ese sentido, y, como he dicho antes, pues, yo creo que es una situación preocupante. Una situación preocupante, y, de hecho, dentro de la COE, pues, sí hay sectores que discrepan de ese acuerdo, con lo cual, yo creo que todavía habrá que darle alguna vuelta de tuerca. En concreto, hay un ejemplo muy claro que lo venía oyendo esta misma mañana, cuando venía hacia este estudio, hablaba de los contratos por obra y servicios. Los contratos por obra y servicios los desaparecen. En tres meses tienen que pasar, ¿no? Es un contrato que no solo a las empresas les ha venido bien, incluso a las administraciones nos ha venido bien también para contratar en momentos puntuales de agobio. Aumentar el personal de manera puntual. Aumentar el personal puntual, y con eso, pues, entra, algunos que no estaban trabajando, pues, entran en el mercado de trabajo también. Los dos lo saben, vivimos en una provincia, además, de industrias con mucha temporalidad, hablábamos antes del calzado, del textil y de otros sectores que requieren, precisamente, de herramientas contractuales que sean flexibles. La flexibilidad es muy importante, porque si no el empresario tiene que contratar a un trabajador fijo y solo tiene trabajo para él durante seis meses al año o cinco meses al año, ¿cómo lo hace? ¿Lo contratas y luego qué? Lo tienes que... Sí, bueno, además aquí hay dos cuestiones muy significativas. Por ejemplo, nosotros somos una provincia donde el sector de la construcción tiene un peso importante, sobre todo ahora que se han retomado las cuestiones con las dificultades que se tiene, selección de materias, etcétera, de materiales, etcétera. Pero, está claro que una obra tiene un principio y un fin. Se acaba la obra, ¿qué haces con la gente? ¿Qué has empleado en esa obra? Luego, las adjudicaciones en obra pública, bueno, tiene una ejecución, se acaba la obra pública, ¿qué haces? Todo esto tendremos que buscarle soluciones para que no sea... El turismo, del que antes hablábamos, tiene también temporalidad. Y ya, la semana santa, en verano, ¿qué hacemos con esto? Correcto. Por eso digo que esto no se ha terminado, esto yo creo que todavía habrá que perfilar esa reforma laboral. En concreto, en nuestra provincia, que es la provincia de Alicante, como bien sabéis, es una provincia tan dinámica, tan diversa, tantos sectores productivos que tenemos, el juguete, el turrón, la industria ahora alimentaria, que es concretamente de temporada, el juguete, el turrón, pues necesitan los trabajadores cuando los necesitan. A lo mejor durante todo el año no necesitan mantener una plantilla completa, ¿no? Entonces, todo eso... El otro día que estuvimos en el obrador de Juan Fran Asencio y de Raúl Asencio, en NASPE, y nos decían ambos que durante el año hacen 50, 60, 100 panetones diarios y ahora están haciendo 2.000. Ahora hacen 2.000, pues necesitan gente para hacer esos panetones, claro. Totalmente. Otra situación de esta reforma laboral. Yo me imagino que aquí estaremos de acuerdo porque no inventan nada nuevo. Vamos a escuchar al ministro José Luis Escrivá hablar de la formación de los trabajadores. Las empresas tienen que invertir más en la formación de los trabajadores y los trabajadores en ellos mismos. La norma contiene incentivos públicos, para que eso sea así, en distintas disposiciones y en distintos elementos de la norma que invito a seguir. Y esta, de hecho, es la mejor forma de conseguir mejores empleos. Los mejores empleos hay que conseguirlos a través de conseguir mejor cualificación y eso da lugar a mejores trabajos, a trabajos más productivos y a mejores salarios. No descubre nada nuevo. El PICE, nosotros han pasado, por nuestros programas PICE, de formación de gente entre 18 y 29 años, han pasado 14.000 alumnos, de los cuales han encontrado trabajo 2.400. Es verdad que hay un incentivo a la empresa que los contrata con un mínimo de seis meses a tiempo completo de 4.900 euros. Pero, bueno, hay 2.400 alumnos que ya han encontrado empleo y se han formado de acuerdo con las necesidades del mercado. Con lo cual, yo creo que la formación es fundamental. O sea, la formación es... Y, contrariamente a lo que decimos, o lo que la gente opina en general, ¿no? Que la gente joven tiene pocas ganas de trabajar. Bueno, nosotros hemos organizado dos ferias de empleo en el último mes. Es decir, una ENIFA y otra en Ciudad de la Luz, en los cuales se han inscrito un conjunto aproximado de 400 jóvenes que buscaban empleo. Ha habido una asistencia de alrededor de, entre las dos, de 40 y tantas empresas. Bueno, pues yo tengo entendido que ya hay más de 200 jóvenes que ya están a punto de ser contratados por estas empresas. Con lo cual, sí que hay ganas de buscar empleo. No digo que sea generalizada. Hablando de la formación y la especialización. Es decir, porque yo imagino, Sebastián, que también en los sectores productivos de la provincia dicen, oiga, es que necesitamos este tipo de perfil de trabajadores. Eso, bueno, nosotros colaboramos desde Diputación, desde mi departamento. Colaboramos precisamente y llevamos a cabo programas PICE desde hace ya 6, desde que nació. 5 o 6 años, sí, sí. Desde que nació casi. 2016, sí. Y lo que pasa es que nosotros lo llevamos a cabo, en este caso, no la Diputación directamente, sino a través del consorcio de la Vega Baja, con Vega, y del consorcio de la Marina Alta, que es CREAMA. Y ahí, pues, lo que ha dicho Juan perfectamente, la gente tiene posibilidad de insertarse. Y a mí personalmente, pues, me gusta preguntar cuando llegas a que te pongan cómo se ha desarrollado el PICE del año, a hacer balance, dices, muy bien, la gente, el programa funciona bien, está claro que funciona, pero ¿cuál es el nivel de inserción? A nosotros, en esos dos consorcios, no ha bajado ninguna vez del 30% de inserción, que creo que es una cantidad más que aceptable. Es decir, es un programa que ha funcionado, que sigue funcionando y por eso se sigue haciendo. Y es un programa que ayuda a eso, a la especialización, a la... ¿A poner en común a empresas y a trabajadores? Y a poner en común a empresas y a trabajadores, las empresas tienen su beneficio, pero luego son muchos, muchos trabajadores de esos, después de que se le acabe ese beneficio, la empresa lo sigue contratando, lo tiene, o ya lo tiene en plantilla, porque el nivel de inserción es importante. Y repito, niveles del 30% de inserción en un programa de empleo es... Es importante. No entendería que, en fin, entiendo que ninguna empresa tiene la intención de ir contratando y despidiendo, contratando y despidiendo, contratando y despidiendo, porque eso genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Y poca estabilidad en la propia empresa. Y mucho trabajo, mucho trabajo burocrático, pero luego, aparte que no tienes a nadie experto en la empresa, siempre... Yo, de hecho, quiero agradecer a la diputación la colaboración que nos presta en este sentido, pues yo creo que, vamos, la interacción entre las administraciones es fundamental. O sea, yo creo que mal vamos si vamos divididos, aparte de lo público-privado, que tantas veces repetimos, pero yo creo que es la solución. O sea, la empresa y la administración tienen que ir, en muchos casos, de la mano. Y en este caso... Principalmente lo que se le dice, ahora que tenemos aquí al diputado de Desarrollo Económico de la Diputación de Alicante, es que intenten averiguar qué es lo que necesitan las empresas para poner en marcha programas que sean efectivos, en ese sentido. Bueno, esas son las empresas las que nos lo dicen directamente cada programa y cada... Tenemos la suerte también que no solo tenemos la diputación. Como digo, en estas dos zonas de Alicante, de la provincia de Alicante, tenemos los consorcios, de los cuales soy presidente también de los dos, y están funcionando a las mil maravillas y ellos están en continuo contacto con todas las empresas de la zona de esas dos comarcas amplias, toda la Vega Baja y toda la Marina Alta, y está funcionando muy bien. Estaremos expectantes con esa reforma o adaptación de la reforma laboral, porque a mí me preocupan los comentarios que hacen los propios socios del gobierno, de Yolanda Díaz y de José Luis Escriba. Me preocupa porque han dicho, bueno, vosotros decís lo que os dé la gana, pero aquí esto no se va a aprobar. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué debería de...? Ayer, uno de los socios de gobierno, concretamente el señor Rufián, lo dijo bien claro. Es un rotundo no, ahora mismo. Entonces, ¿se aprobará o no se aprobará? ¿No se puede aprobar una cosa, negociar algo, estrechar la mano y después cambiarlo? Pero eso no es serio, no nos olvidemos... Eso no es serio, se pacta, se hace pactada, se llega al pacto y después de llegar al pacto... Se consigue un consenso... Se consigue un consenso donde medianamente también están los empresarios... Todos tienen que ceder, en una negociación donde todos tienen que ceder un poco... Claro, y luego... Aquí hay una cuestión, o sea, vamos a ver, yo siempre he estado de acuerdo con una segunda vuelta. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la responsabilidad compartida no es menos responsabilidad... Sino es una responsabilidad que se diluye y que al final nadie es culpable de nada o todos son culpables de todo. Dicho esto, está claro que en vez de un gobierno esto es un desgobierno... Porque cada uno opina de una forma distinta a la otra. Y un gobierno lo que debe dar es una imagen de conjunto, de unión y de una opinión que sea creíble, que sea fiable, que dé seguridad jurídica... Que eso es otro tema que podríamos hablar respecto a las empresas. Bien, no me quiero desviar... La incertidumbre es el peor enemigo de la participación. Es el peor enemigo, efectivamente. Y además, y no nos olvidemos que esta parte de José Ministro tiene que pasar por el Congreso. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, quién la aprueba y quién no la aprueba. Vamos a ver. Ahí lo dejo. Por eso quizá lo ha dicho antes, Sebastián, esto tendría que haber sido una cosa más de Estado. Esto tendría que haberse sentado principalmente en los dos grandes partidos que hay en el Congreso. En esto y en muchas cosas más. En esto y en muchas cosas, pero en esto principalmente, para no depender de esos chantajes que después los minoritarios puedan llegar a hacer. Es decir, se ha dejado fuera el Partido Popular desde el principio, por lo tanto, tendría que haber tenido mucha más fuerza y mucho más peso esta situación. Vamos a utilizar los últimos minutos también para hacer un análisis de lo que antes ha salido en la mesa, que es esa tasa turística que el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha aprobado de manera sorpresiva. El Partido Socialista al final dijo sí, claudicó a los deseos de Compromís y de Unidas Podemos para imponer dentro de unas fechas la tasa turística a este sector que tan difícil lo está pasando. Cuando le preguntábamos a Victoria Puche, la presidenta de la Asociación de Hoteleros de la Provincia de Alicante, por su impresión, y esto es lo que nos decía. Bueno, nos lo hemos tomado con una indignación, una sorpresa y un gran enfado. Porque desde luego no es para nada lícito que en este momento donde el sector sigue sufriendo las consecuencias de esta grave crisis pandémica nos den este mazazo. No entendemos que esta minoría ideológica que odia tanto el turismo no se dé cuenta de que la Comunidad Valenciana tiene un PIB dependiente del 15% respecto a otras industrias que son igual de importantes y no se les aplica ningún tipo de tasa impositiva para el desarrollo de su actividad. Las primeras reacciones, ¿qué puede suponer esta tasa turística? Pues lo primero que me pregunto yo con esta tasa turística es ¿qué persiguen con esto? Instaurando la tasa turística, ¿qué persiguen? Yo la verdad es que no lo entiendo. ¿Va a salvar esto de la crisis económica? ¿Va a ayudar a que las arcas de la Generalitat resuelvan su problema de deuda pública que tiene? No lo va a salvar. Entonces, si no están de acuerdo los hosteleros, que además son de los sectores que más han sufrido durante estos dos años y llevan sufriendo y lo que les queda por lo visto por sufrir, es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si no lo quieren ellos, no lo quiere nadie. ¿Qué necesidad hay de grabar con una tasa a un sector que es importantísimo para la Comunidad Valenciana y Alicante, por supuesto, y que no lleva a ningún lado? ¿Nos ha cogido sorpresa? Porque lo habían negado tantas veces. Bueno, vamos a ver. Yo el lunes pasado estuve en Benidorm, en un acto de Osbeck, estaba el secretario autonómico, Francesco Lomé. A él le ha cogido sorpresa. De ninguna manera. A Francesco Lomé le ha cogido sorpresa. Y me consta. Pero públicamente ahí dijo que la tasa turística, que era en este momento, era impensable. A los dos días resulta que se aprueba esa tasa turística. Se aprueba, no se aprueba, se aprueba con condiciones, la trasladan a los municipios, aquellos que quieran la adoptan, aquellos no, pero lo que está claro es que... Habrá que leer la letra pequeña después, a ver qué pasa. La intemporalidad, o sea, el momento es lo menos adecuado que se hubiera podido inventar o no. O sea, aplicarla en este momento, yo creo que es una torpeza impropia de un gobierno regional o autonómico. La verdad es que no sé qué pretensiones tienen con esto. En este momento, volvemos a contentar a unos y a otros, nos remitíamos antes... Le faltaba brindar a Compromisa Unidas Podemos, les faltó brindar con Cava después de la elección. Por eso digo, un despropósito total. El señor Sánchez, el presidente del gobierno, ha hecho un partido socialista a su imagen es semejante, como es él. Vender humo, vender humo, vender que somos los mejores. Y al final la han claudicado, porque el Partido Socialista estaba claro que no quería imponer esta tasa turística. ¿A qué vienen esos cambios? ¿A qué vienen? ¿Cumplen órdenes? No sé, es que... Presupuestos. 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 O sea, oiga, condición para que la apruebe presupuesto. Esta, si no lo apruebe. La aprueba presupuesto. Pero se pueden pactar presupuestos con otras fuerzas políticas y no... Pero bueno, eso tendrían, nos daría para dos horas hablando de Cereo Sánchez. Bueno, pues... Hoy mismo va a hacer una intervención, hoy mismo, que seguramente será... Triunfalista más no poder. Triunfalista y complaciente con ellos. Cuando ya dice... Cuando somos el 23 de 23 de los peores países que han llevado la crisis. El informe... El 23 de 23. El número 23, estamos. Para... El 15 está Italia, nosotros el 23... Sí, sí. Es tremendo. Las vistas económicas. Pues muchas gracias, Sebastián Cañada, local de Cereo. Gracias a vosotros. Espero que pase un feliz fin de año y un excelente inicio de 2022. Ojalá esa cabalgata pueda llegar a todas partes. Nos conformaremos con que no se incremente y esto empiece a descender. Y con eso, ese es mi deseo para estas fiestas. Porque esto... Y es importante que se desarrolle con normalidad. Y desde aquí, pues aprovecho para pedir a los que vayan a ver esas cabalgatas, el cartero de las cabalgatas, que las recomendaciones las escuchen y hagan caso de ellas. Y ya está. Mucha precaución. Que no son muchas y podrán disfrutar de la cabalgata. Y seguro que lo harán. Porque al final los vecinos son los que esto lo llevan mucho más a rajatabla. A que disfruten. Felicidades a todo el colectivo de la cabalgata de Reyes Magos de Muchamel. Muy bien. Que lo hacen fenomenal. Que merecen también nuestro aplauso. Gracias, gracias Juan Riera por haber estado aquí. Muy bien. Gracias a vosotros. Y también por ese impulso que se le da a las miles de empresas de la provincia de Alicante para que cada día levanten la persiana. Hay un último apunte, si me permite, si quisiera hacer muy rápidamente. Los fondos Next Generation de la Unión Europea, espero que lleguen a la pequeña y a la mediana empresa, sobre todo a la pequeña. Y por otro lado, las trabas administrativas de las ventanillas. Yo creo que eso es un inconveniente que tiene el desarrollo económico tremendo. Por lo tanto, a ver si el 2023 nos ayuda en el sentido de que esas trabas administrativas que tenemos todos los empresarios se puedan suavizar y que sean lo más dinámicas posibles. Desde luego. Y para esos... El 2022, ¿eh? Apuntaba... El 2022, efectivamente. El 2023 queda muy lejos. Tiene que haber un año de plazo para eliminarlas. Pero sí, es verdad, que lleguen y esos fondos Next Generation, que son tan importantes, crucial la gestión que se haga de ellos, es crucial. Y me da la sensación de que aquí se está repartiendo como si de una gran tarta de cumpleaños se tratase. A veremos, esperemos que no sea así, que se haga con cabeza y teniendo en cuenta todos los sectores económicos y productivos del país. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Sebastián Cañadas. Y a ustedes también. Muchas gracias por su atención. Mucha precaución. Vamos con mascarilla. Los lugares de interior, también por la calle, saben que ya es obligatorio. Vamos a disfrutar de los actos que, afortunadamente, los alcaldes de los municipios se empeñan todavía en seguir haciendo para el disfrute, principalmente de los niños, que son los protagonistas de estos días. Pero vamos a hacerlo, como decía el alcalde de Muchamel, con mucha precaución, con mascarilla, distancia de seguridad y siempre pensando que esto va a pasar. Ojalá sea así. Feliz fin de año. Nos vemos el año que viene, en 2022.